Al cumplirse 500 días de prisión del obispo católico Rolando Álvarez, el gobierno de Nicaragua publicó fotografías en los medios oficialistas, asegurando que el religioso se encuentra en buen estado. Durante la atención médica, Rolando Álvarez Lagos expresó que se siente bien y se mantiene realizando ejercicios. El médico informó que los signos vitales y estado de salud de Rolando Álvarez está bien. El gobierno difundió la fotografía del religioso la noche desde martes, horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció el aislamiento del obispo en prisión. Estas imágenes que mostró es consecuencia de la presión ejercida. El abogado y defensor de derechos humanos Pablo Cuevas denuncia que la apariencia del obispo cambió por completo desde que fue apresado el 19 de agosto de 2022. Por más que quiera enmascarar la manera horrible, abusiva, violatoria de derechos humanos con que está tratando a Monseñor no puede cubrir la evidencia. Nosotros podemos ver a un Monseñor extremadamente delgado. Sobre las detenciones de otros 16 religiosos católicos, el gobierno no se ha referido. Sin embargo, la primera dama criticó nuevamente la labor del clero. Son diabólicos. ¿Cómo podemos creer en personajes cuyos bozarrones hablan de codicia, de envidia, de egoísmo, de maldad? ¿Cómo podemos creer que puedan ser representantes de Dios en la tierra? Nicaragua tiene 17 religiosos católicos en prisión, según obispos, integrante de la Conferencia Episcopal. Donaldo Hernández, Voz de América. Segundo. Recomendamos.